Hay mucho que decir sobre los fariseos, ¿verdad? Porque los fariseos exaltan cosas pequeñas en vez de las cosas más altas. Eso es homilía completamente diferente que lo que quiero decir hoy. Hoy quiero enfocar en qué maravilloso es el templo de Dios. Esa es la primera lectura, ¿verdad? Podemos ver la alegría de Solomán porque por mucho tiempo, desde el principio de la creación, Dios estaba fuera de su creación. Y caminaba con Adán y Eva en la tarde, pero está lejos. Y venga y va, y venga y va. Pero después Moisés en el tabernáculo, en el desierto, Dios habitó como sobre el trono del arco de la alianza. Pero está moviendo, está moviendo alrededor del desierto. No es estable su presencia. Por primera vez en la historia de la salvación, Dios tiene un lugar estable, el templo, en que ustedes pueden visitar a Dios cuando quieren. Es impresionante. Es una cosa que no podemos merecer ni imaginar que Dios del universo habita en una casa construida por manos. Entonces, eso es la razón por su alegría, diciendo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú. Ni arriba de los cielos, ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza porque Dios prometió un día permanecer en un templo, ¿verdad? La muestra de tu misericordia. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres? Buena pregunta, ¿verdad? Porque la presencia de Dios es santo y no somos santos. Entonces, hemos tenido la experiencia en la historia de la salvación que la presencia de Dios mató a la gente que no eran dignos y no eran santos y no eran arrepentidos de sus pecados. Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener un lugar estable en medio de un gente pecaminoso? No, solamente misericordia, ¿amén? Entonces, es decir, eso es la razón por su alegría, la humildad en darse cuenta de que no merecemos eso, pero Dios está con nosotros. Y el Salmo está reflejando eso, ¿verdad? Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Eso va a ser el cielo y aquí en el templo, en la tierra, en Israel, es un signo de lo que va a pasar en la eternidad. Porque visitamos el templo, pero en el cielo hay solamente el templo, porque es Dios, siempre, ¿verdad? Pero era un problema, ese templo era destruido y reconstruido varias veces. Y después, el arco de alianza se quitó. ¿Dónde va a quedar la presencia de Dios? Jesucristo dijo, destruye ese templo en tres días, yo voy a reconstruir ese templo, ¿verdad? Está hablando de su carne, ahora el templo mueve otra vez, pero también es estable. Más, donde hay Cristo, hay su templo. Y aquí en cada iglesia católica, ¿cómo es posible que el Dios vivo está aquí, en medio de nosotros, pecadores que somos? Pero hermanos, hay una cosa más impresionante, que no es simplemente en este edificio, pero si ustedes viven en gracia por tu bautismo, ustedes son templos de Dios. ¿Cómo es posible que este edificio puede contener el Dios del universo? Más aún impresionante, ¿cómo es posible que tu cuerpo puede contener el Dios mismo? En María vemos el primer ejemplo, ¿verdad? Pero después en tu bautismo y después cuando comulguen en gracia, eso es tu destino, ser un templo de Dios. Y por ese motivo los santos son listos para morir por este hecho, para proclamar esa buena nueva, porque Dios, el universo que es afuera del universo, vive ya en nuestros edificios, pero más importante que el edificio, si este edificio se destruye, hay todavía el templo de tu cuerpo. Y ustedes son templos que revelan la gloria de Dios, si ustedes viven en comunión con Él. Qué glorioso, ¿verdad? Y es importante que proclamamos eso, y los santos que celebramos hoy proclamaban eso, Pablo, Miki y compañeros, ellos fueron el primer fruto de la fe en Japón. Entonces San Francisco Javier predicaba en Japón, y esta fe se creció, y los jesuitas cuando eran buenos, proclamaban, es un chiste, pero casi no, pero es decir que ellos proclamaban este evangelio alrededor de todo el mundo, y estaban listos para morir por la fe. Entonces, es decir, Pablo, Miki era solamente seminarista, no era sacerdote, él era en estudios para ser sacerdote, pero él y 25 de sus compañeros estaban, bueno, por el emperador, él no le gustaba esa intrusión en su dominio, de esa fuerza extranjera que es cristianismo, entonces él estaba arreglando a todos ellos para matarlos, y no niegan la fe, y ellos estaban crucificados como Jesucristo. 26 cruces en una montaña, ¿verdad? Y Pablo, Miki, solamente seminarista, estaba predicando una homilía desde la cruz, diciendo, yo muero con alegría por el Señor, y yo perdono a los persecutores, y pido que todos ellos acepten la fe verdadera. ¿Verdad? Qué impresionante. Entonces, él predicaba de una manera muy gloriosa, y finalmente todos ellos mueren por la fe en imitación de su maestro Jesucristo. Y ellos merecieron ser santos por eso. Los hermanos, la cruz es una cosa difícil, pero cuando ustedes entienden la gloria que ustedes tienen en los sacramentos, no es una cosa difícil para morir. Pero cuando olvidamos eso, sí es difícil. Cuando enfocamos en las reglas, o enfocamos en lo que no puedo hacer, o las restricciones, sí es difícil, porque el camino es muy estricto para ir al cielo, porque es el tamaño de la cruz. El camino es amplio hacia la destrucción, ¿verdad? Pero es el mismo tamaño que la cruz, y deben morir a sí mismos. Pero si ustedes reciben a Jesucristo, van a morir con mucha alegría. Entonces, pedimos que los mártires nos daban la alegría, nos daban convicción, y nos abren nuestros ojos para que podamos ver la gloria que proclamaban las Escrituras. Ven Espíritu Santo. San Pablo, Miki y compañeros, ruegan por nosotros. Gracias. 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 Gracias.